... Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presentado en Fitur la Tarjeta Turística a las Edades, que se pondrá en marcha con motivo de la exposición Eucaristía en Aranda de Duero, una herramienta promocional que integra todo el producto enoturístico en torno a la Ribera del Duero y que posee un claro objetivo. Captar la demanda a través de una excelente oferta, incentivar las pernoctaciones en la zona, aumentar el consumo de las empresas adheridas, mejorando y facilitando también la experiencia vacacional del visitante que acuda a conocer la exposición Eucaristía. Además, este año la tarjeta turística amplía su ámbito hacia otras propuestas. Porque queremos incluir, además de los alojamientos, los restaurantes, además de, lógicamente, las bodegas visitables de la Ribera, queremos ampliarlo a otros ámbitos, como puedan ser los balnearios, los albergues turísticos, los campings, el transporte, y sin lugar a duda, pues como decía, las bodegas que posean un proyecto enoturístico en la zona. Un proyecto que pretende apoyar al empresariado de la zona para crear un producto turístico enocultural. Eric Problem. Música Encuentro. Música Gracias por ver el video.